Vamos a ser una provincia más segura, donde los padres podamos dormir tranquilos, aun cuando nuestros hijos salgan de noche. Vienen tiempos de cambio. Viner Gobernador. Buenos tiempos. Vamos a ser juntos una provincia de Santa Fe con escuelas dignas, donde no haya goteras ni baños que no funcionan, y donde la única preocupación de los maestros sea enseñar. Vienen tiempos de cambio. Viner Gobernador. Buenos tiempos. Vamos a ser juntos una salud pública en serio, como en Rosario, con atención médica gratuita y de calidad, con tecnología y medicamentos para todos. Vienen tiempos de cambio. Viner Gobernador. Buenos tiempos. Vienen tiempos de cambio. 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 Vienen tiempos de cambio